Porque ya para acabar, como comentaba Havel, el poeta que fue también político, ojalá tuviéramos políticos así, comentaba que la esperanza no es pensar que todo va a ir bien. Eso no es el optimismo. Y ya a partir de cierta edad eso no lo podemos decir. La esperanza no es pensar que todo va a ir bien. La esperanza es el convencimiento de que todo vaya como vaya, puedo ser capaz de darle un sentido.